Un pequeño salón de fiestas fue construido en lo alto de un poste de luz en Nezahualcóyotl, el cual fue instalado, supuestamente, por un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de una especie de carrusel con una estructura de metal, el cual tiene como soporte principal el poste que está conectado a una casa, por donde se puede ingresar. La denuncia trascendió en redes sociales, en donde se viralizaron las fotos de peculiar sitio. Inclusive, algunos internautas buscaron la ubicación en la colonia La Perla para ver cómo era la casa antes. Fue en abril del año pasado cuando empezó la construcción. No obstante, con la ayuda de una grúa fue bajado para hace poco tiempo, salvaguardando la integridad de las personas del Estado de México.